Muy buenas a todos y a todas, este vídeo un poquillo raro, primero porque me acabo de levantar, que tengo unos horarios muy malos y bueno, están de feria, enfrente de mi casa y yo he tenido noche tarde de mañana, con lo cual no duermo nada, vamos, no sé, no he dormido nada Tengo la Shakira que es mi tía, que llevo tres días con la Shakira, con la canción que le ha sacado Arpiqué, que pa' mí se queda, o sea, ya aborrecía pa' toda la vida o sea, me levanto con ella, me acuesto con ella, me vuelvo a acostar con la Shakira, me levanto con el Piqué, su puta madre de tos A ver cómo grabo yo este vídeo, yo hace unos días, bueno, hace tres días, sabéis que os tengo muchos por aquí, de las protectoras y demás vi cómo pedían llamamientos desesperados por una muchacha de este lado del arco iris una protectora muy pequeñita de granada, pues que están a puros como tantas otras, porque claro, este país, esto es un despropósito, ¿no? Yo en aquel momento me pilló, bueno, me pilló, esto es un pavo y digo, ¿cómo las puedo ayudar? Había un perro que necesitaba mucha ayuda, estaba todo lleno de pinchos, me recordó mucho a uno de los míos y bueno, no es que yo sea, tampoco me conocía, a mí a lo mejor me conocen en el Nevada así cuando me he ido, o a lo mejor que te digo yo que voy a por Málaga y también me han pasado cosa que ya, pero bueno, digo, ¿qué puedo yo vender para que, pues yo qué sé, para que saquen algo las criaturas? Y me acordé de esta obra de arte maravillosa que había hecho mi perra en el programa Amores Perros en 4 y decidí sacar la subasta, ¿vale? Dar la gracia enorme a mi amigo David, que es un amigo mío desde chico yo tengo muy buenos amigos y si de algo presumo es de los buenos amigos que tengo y dar la gracia a mi amigo David porque lo movió todo, yo para estas cosas que no lo creáis muy torpe y yo no sabía crear eventos ni nada de eso, yo lo iba a sacar por mi Facebook y me dijo, si lo haces un evento vas a sacar más dinero para la protectora y a una persona que de pronto surgió, que se llama Lupe y que era seguidora mía de mis vídeos y bueno, entre ellos me enamoré mucho estos días porque bueno, pujaban a ellos dos y otros más y se cerraba la puja hoy a las 8 de la tarde han estado ahí a pique, entre los dos tenían un pique y al final se ha cerrado con 200 euros que se lo llevaba Lupe ¿cuál será mi sorpresa? cuando yo estaba pensando ya, digo voy a escribirle un message a donde vive Lupe porque no tengo ni puta de donde vive Lupe y mandarle el cuadro y Lupe me ha puesto, para dejarme a mí sin palabras es raro porque a mí no me deja sin palabras nadie y tú me has dejado, tú me has dejado Lupe ha dicho que ella no quiere el cuadro ¿vale? el cuadro no quiere que lo vuelva a subastar, el cuadro quiere que se quede en mi casa para el día que no esté mi Rusia, pues que yo tenga un recuerdo de mi Rusia ¿vale? y ella da por supuesto los 200 euros a la protectora esto lo dice que lo ha hecho por la risa que yo le he sacado en muchos momentos y que son impagables y por toda la labor que yo puedo en mi humilde pues sacar para los perros ¿vale? este no es un vídeo normal, ya os lo digo no, a mí me ha llegado completamente al corazón yo he tenido tres días muy malos de trabajo yo yo para mí la gran labor la hacen los rescatistas lo vuelvo a decir, esa gente voluntaria que se va todos los sábados, todos los domingos lloviendo, tronando en busca de perros, en mitad de la calle lo llevan a los veterinarios para mí esos son los grandes héroes de toda esta movida yo no puedo por mi trabajo ya es que no tengo más horas y si puedo ayudar en algo pues mira, también es importante pues que haya alguien que si puede sacarle un duro porque es que están desesperados pues les pueda meter algún duro ahí y yo soy muy inventosa para estas cosas decirte Lupe que que tú a mí me has alegrado que me veas llorar porque me ha llegado al corazón ese gesto tuyo es impagable yo no sabes cuánto te lo agradezco no sabes cuánto te agradezco por que me hayas dicho eso que por todos los ratos que te he hecho reír y yo creo que en esta vida todo se vuelve estoy convencida de ello mi madre decía que hicieras un bien y no miraras aquí y si yo te he sacado risa tú hoy me has hecho a mí llorar pero llorar de puro gusto quiero darte mil gracias de corazón no te conozco en persona como a tantos que tengo por aquí pero si algo presumo es de tener muy buenos amigos y yo te considero a partir de ya desde el primer momento una gran amiga ¿vale? aquí tienes mi casa para lo que tú quieras lo que te haga falta ole por ti y ole por esa buena gente que la hay gracias a Dios y que hacen gestos como este y así se compensará un poquito el mundo porque tanto cabrón abandonando y maltratando y matando pues bueno de vez en cuando el Señor te pone una persona de estar en tu camino mil gracias corazón y sobre todo mil gracias porque va para ese perrillo ¿vale? y que este cuadro por supuesto ya no se se va a estar más este cuadro se queda en mi casa y te lo iba a dedicar iba a poner por detrás de Rusia amores perros cuatro y nada se queda en mi casa pero lo voy a dedicar yo misma y voy a poner gracias a Lupe ¿vale? un besico un besico un besico